Tenemos la obligación de proteger a todos los ciudadanos y a periodistas que son amenazados y desgraciadamente pierden la vida al estar llevando a cabo su trabajo, su oficio. Estamos trabajando en eso, nos duelen mucho los casos de pérdida de vida de periodistas y estamos investigando recientemente lo de Baja California, lo de Tijuana, estamos en la investigación. Cero impunidad. Todos los días estamos tratando estos temas en el Gabinete de Seguridad y se está mejorando el sistema de protección federal y lo vamos a seguir haciendo. Es importante destacar dos cosas. Primero, de que no hay impunidad, que no estén pensando autores intelectuales, materiales de estos crímenes que van a quedar impunes. Es un mensaje aclaratorio. Pero ya no es lo mismo, no somos iguales, no se confundan, no hay protección, nada que tenemos comprar a la plaza. Eso ya se acabó, es avisar, ya no se usa mucho el enviar telegramas, pero es decirles ya no hay impunidad. Y no solo es de palabra, son hechos. Tenemos investigaciones abiertas en todos los casos. Creo que en las ciudades, en los municipios, en los estados, las banquetas son muy angostas. Se escribe algo en la mañana y a la hora, a la media hora, se está uno topando con el actor principal o aludido en el artículo o en el reportaje. En la Ciudad de México es distinto. Y más si se trata de un periodista de la mafia del poder, pues esos van a los restaurantes más especiales, extravagantes y traen incluso protección y demás. Y también a ellos hay que cuidarnos, a todos. Pero me refiero al riesgo. ¿Dónde está más el riesgo? ¿Dónde se hace el periodismo a ras de tierra? Entonces, es parte de lo que tenemos que cuidar para la protección a todos los periodistas y a todos los restaurantes. Los luchadores sociales, los protectores del medio ambiente, tienen que ser protegidos, amparados y que todos ayudemos en eso.